Nuestra compañera Sonia ha estado en el estreno del nuevo disco de Manu Tenorio con el alma encendida. Con él hemos hablado largo y tendido y además nos ha contado cómo ha sido el grabar este último trabajo discográfico que ya es el séptimo del artista. Vamos a verlo. La, 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 la. Se me erita la piel, se me para el tiempo. Bueno, vengo a presentar nuestro último trabajo que se llama Con el alma encendida que es un disco que llevamos elaborando desde hace aproximadamente tres años es una producción que hemos llevado de la mano de Javier Catalá un consumador, guitarrista, productor y también pues con la colaboración y con la producción de Fidel Cordero que es un teclista y un arreglista y productor con el que llevo trabajando ya varios años y que también fue el productor del disco anterior Sí, estoy muy contento porque bueno, hemos estado tres años trabajando en el repertorio y elaborando este disco y la verdad es que bueno, creo que ha quedado muy bonito, tiene un punto acústico el disco precioso y bueno, hemos estado ya te digo, muchísimo tiempo desarrollando este disco con muchísima paciencia y cuando lo pongo en el coche creo que en el coche es el mejor estudio donde escuchar un disco realmente, ahí donde realmente se testean yo cada vez que lo pongo a mí me ha estado el disco pues mira, es con el alma encendida porque bueno, creo que tenemos que vivir la vida con el alma encendida creo que hay que vivir la vida con emoción creo que no podemos vivir la vida en un segundo plano sino que hay que vivirla con autoridad, con conciencia de tu momento histórico con conciencia de que bueno, también tenemos una vida y tal y bueno, creo que también aparte del estado anímico y el momento en el que me encuentro me encuentro muy feliz, con muchísima energía, con muchísimas ganas de vivir la vida y me siento muy efervescente de emociones y creo que era el título perfecto bueno, pues elegimos ese single como una manera, como una especie de antesala del disco, ¿no? lanzamos ese single primero porque bueno, a la radio les encantó esa canción y bueno, esa canción la sacamos un mes antes de sacar el disco y llegó a los primeros puestos en las listas digitales llegó el número uno en Amazon, en Google Play también estuvo entre los primeros de iTunes y bueno, ya te digo, la lanzamos como una antesala del disco, ¿no? y bueno, ya empezamos a trabajar este lanzamiento con mucha ilusión pues todo tiene un motivo, ¿no? Sin Pago, Sin Prisa es una canción que transmite la idea de que tenemos que vivir la vida con intensidad tenemos que vivir la vida con pasión, con muchísima ilusión tenemos que disfrutar nuestros aciertos también tenemos que perdonarnos nuestros errores y era una canción que había que, había que retratarla en una, en un vídeo con muchísima fuerza, ¿no? y si algo tiene este vídeo, obviamente, mucha fuerza entonces nos fuimos a esta Ruta Hurt in Gruten que va por toda Laponia, que va por toda esa parte de Noruega y bueno, creo que el vídeo no podía ser más bonito, ¿no? pues mira, hemos vuelto a recuperar porque ya hace 13 años de aquello el 13 es mi número favorito si no me ha tenido mucha suerte y esa canción, quiera que no ya me ha acompañado muchísimos años es una canción que me ha... me ha apoyado, me ha ayudado y me ha acompañado muchísimos escenarios y me apetecía darle una nueva revisión, ¿no? volverla a cantar con... con otros nuevos arreglos y con una nueva producción, ¿no? y creo que hemos dado otro aire completamente diferente y que le ha aportado mucho al tema sí y no realmente había muchas ideas en canciones para... con ese fin y al... pero al final la hemos ido depurando o sea, digamos que yo tenía muchas ideas y al final la hemos depurado solamente en... en un solo tema es cierto que hay muchísimas canciones que se han quedado fuera del disco pero no por mala sino porque caben 11 canciones tampoco vamos a hacer un disco de 25 canciones pero bueno mientras haya ideas, haya motivación, haya inspiración es cuestión de tiempo que vayan saliendo poco a poco el no, no me lo esperaba lo más mínimo, la verdad para nada de hecho lo veía como un sueño, ¿no? lo que pasa es que al final tú hemos tenido la suerte de vivir ese sueño de dedicarnos a ese sueño y de hacerlo real pero yo no he perdido en ningún minuto mi capacidad de asombro y siempre, incluso antes de... de subir en un escenario siempre... doy la gracia a Dios y doy la gracia al universo porque... me sigo sintiendo un auténtico privilegiado por poder vivir de la música y sigo pensando que... que es un regalo maravilloso que me da la vida pues bueno de manera inminente tenemos un par de proyectos fantásticos que aparte me... me tienen muy ilusionado, ¿no? y son un proyecto muy ilusionante por un lado estamos en la elaboración de un libro que saldrá en Navidad un libro sobre mi carrera donde tendremos... donde era acompañado de un disco producido por Nacho Magno con canciones que he ido desarrollando a lo largo de estos años también un DVD y por otro lado también estamos preparando una colaboración con la casa Insadiet que es una casa de... de erboristerías y de alimentación deportiva y alimentación natural muy prestigiosa y vamos a hacer una colaboración pero que no se va a resolver solamente en una colaboración de imagen sino que vamos a intentar que sea un proyecto a largo plazo Hola, soy Manu Tenorio y quiero mandar un fuerte beso y un abrazo a Imaging Televisión un besito muy fuerte muchísima suerte una última salud y hasta siempre ¡Muy bien! ¡Gracias! Que hay cosas que hay que aprender a dejar fuera de tu vida Acá se quedarán personas que solo estaban de paso Y al final se quedarán aquellas que saben estar cuando se apagan los aplazos Y vive tu vida sin pausa, sin prisa, sin miedo al fracaso Y a las despedidas viviendo el presente con el alma encendida Hay cosas que jamás encontrarás ningún sentido Que te dejan de atormentar cuando llegas a entender que no dependen de ti mismo Hay amigos que se van, que eligen seguir caminos distintos Hoy vive tu vida sin pausa, sin prisa, sin miedo al fracaso Y a las despedidas viviendo el presente con el alma encendida Vive tu vida sin pausa Sin pausa, sin prisa, sin miedo al fracaso Y a las despedidas viviendo el presente con el alma encendida Y vive tu vida sin pausa, sin pausa, sin pausa, sin pausa, sin pausa Bueno, bueno, ¿qué os ha gustado el reportaje a Manu Tenorio? Ha sido ya su séptimo disco, como habéis visto, con el alma encendida. Esperamos aquí desde Imagine que tenga mucho éxito, porque vamos, belleza desde luego, como habéis visto, le sobra con esos hojazos azules al sevillano. Así que nada, nos vemos en el siguiente bloque y espero que os haya encantado esta entrevista. ¡Gracias!